Hola, hola, qué tal mis queridísimos amigos virtuales, en el día de hoy vamos a usar el personaje, la gata Eliana X+, una personaje rojita, con un cuerpo bastante interesante, es uno de los personajes que se viste, un vestido de pasión, es una bella gatita, como puede apreciar, así es, en su lobita, pues tiene decoraciones, cambia completamente la apariencia, vamos a jugar con ella en el día de hoy, hermanito virtual, y por ahí también abrir 100 cajas de la Mystery Box S1, dejen su buen me gusta por cierto, para ver si toca el Respond Time 0 y confirmar si ahí toca, pero la verdad me parece que no, no sé quién le habrá dicho a mi estimado Spartak, de todas maneras lo resalto, WC tienda, ver si hay algo aquí en esta sección, tal parece que no hay nada, el evento 1 más 1 está activo para todas las cajas, no hay ningún cambio alguno, en Arma Power Up lo mismo, Cash Alone Beam las armas por ahí nuevas, y la monthly número 8 como pueden apreciar por acá, y eso sería nada más que resaltar, en WPack todo se mantiene tal cual hermanito virtual, a excepción de Ladri Cura que ya saben que no está en stock, vamos a irnos ahora a estadística, tenemos a Sunrise con más de 40 millones de gp, a Temerario 168 victorias 3 derrotas, Chalonazo 19.121 kills, Chalonazo 4.615 headshot, Chalonazo 9.774 wolf kill, vaya, no hay ranking de facción y tampoco recompensa del evento, misión si hay, solo por ingresar 30% de gp, 2 cajitas monthly 5, en cualquier pvp 2 veces obtiene 5 headshots, el evento desde la size of legend royal, hasta la XMH blue earth, como lo sabemos porque está con los 14 días acá, pero vamos a detallar, así es 30 kills, sheroke axel rounds por 2 días, tatuaje black tiger set por 2 días al obtener 60 kills, 90 kills, reynor por 4 días, haciendo 20 kills, worthy si, leyen royal por 4 días, evento de tiempo, 15 minutos, se dice leyen royal por 2 días, ame y minoche por 2 días al jugar media hora, 1 hora barut por 4 días, especial obviamente, más su equipaje por 4 días también, XM82 blue fire por 4 días al jugar 90 minutos, ya lo han regalado, es lo que está en cachalombie, evento burning más 400% de gp, 200% de oro, vamos a ver que tenemos las alas totalmente activadas, hasta el número 300, no hay ningún cambio alguno en esto, vamos a verificar si se puede observar, simplemente no se puede observar, porque aún no arreglan en el bujo, todos 2 pues está casi a la mitad, hoy domingo un poco lleno, vamos a nuestro queridísimo inventario, vamos a abrir las cajitas en el día de hoy, en la cuenta de mi estimado Spartaco, así es 100 mystery logs S1, en busca del respawn time 0, más de 100 veces ok, supuestamente acá toca respawn time 0 por no sé cuántos días, así me lo han comentado, me lo han spoileado, pero hay que confirmarlo en el día de hoy, ok, y vamos a abrir esta cajita, 1000 WC, 1000 nuevamente, 1000, 1000, espero que dejen su buen me gusta mi gente, porque acá nada más va a tocar full 1000 WC a no más poder, incluso si toca muchísimo, o sea 1000, 1000, 1000, tendré que adelantar este vídeo, bueno, nos tocó la especial box, la legend, no sé por cuántos días, M, legend por dos días, no, bueno, manca, caja navideña, bueno, arma que no lo usamos, caja navideña, lo que podríamos resaltar en esta caja toca full caja navideña, por ahí algunas armas antiguas, no, ve como esta, tatuaje dragon por 14 días, armita ya un poco distinta, caja navideña, tatuaje nuevamente, dragon set completo, 14 días, tatuaje dragon, 1000, por ahí una cajita, weapon, caja navideña, Idawersey, 1000, dragon, no, bueno, por ahí un arma, a legend por dos días, dragon, y nada mi gente, 100 cajas de la 104 que abrimos, y no toca respawn hermanos, muchísimas gracias por verme, y ahora sí que sí vamos haciendo la partida de la gatita en el día de hoy, ahí está, la hermosa gatúbela rex, vamos a verla, pues no, tendremos que jugar para el equipo rojo, como es obvio, así es, hemos encontrado este mapita y esta salita maciza hermano, ok, vamos a escuchar a la gatita primeramente como ruge la mujer esta, claro, vamos a ponerlo como ayer, en sonido, vamos a aumentarle este, no, que grite la gatita, y pues Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, bueno ya no puedo ponerla más, F pues, bajamos el volumen, y vamos con todos mis queridísimos amigos virtuales, espero que nos vaya muy bien, tal parece que empezamos mala, hay que tener mucho cuidado hermanos, oiga, quita, quita, quita amigo, quita, quita, tenemos que tener mucho cuidado, a ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita, mi gente, quiero que den su buen me gusta, porque casi hoy día no, no subo el video hermano, jugando con la gatita maciza, casi hermano, casi, así que tienen que dejar su buen me gusta para motivar a seguir subiendo contenido de WT, 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 con gatitas, en este mapa, hermoso también, ok, uy no, macizo, mi primera kill aquí, vamos, a ver, go, 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 ya, la madre, vamos, toma, 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 claro, macizo hermano, macizo, excelente, uy, buen cagada, ataque duro tío, muy resistente, y eso que estoy con, adre de cash, soy locura de oro, pero, adre de cash, uy no, en vano tío, muere, 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 eso, te gusto o no, te gusto, bueno, están solitos, como que es más fácil, pero cuando hay muchos, todos saben cómo atacarme, mens, ay, muere, muere, uy, mierda, te das cuenta hermano, de los precisos que pueden hacer esos cabros, ahí se ve pues, ahí, vamos, claro, macizo, uy, ay, ay, que fue, uy, me voy, me voy, recargo rápidamente, venga acá cabros, venga, venga acá, vamos, matalo, 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 ayúdame, todo lo posible hermano, uy, qué, qué cagada tío, tan rápido me ha bajado, corre, 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 vamos a cruzar, estoy por su espalda, mire ese cabrón tío, muere, 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 ah, su diablo, ay, ta concha de tu, ah, su diablo, ah, su diablo, mejor me voy de acá, porque estos huevones, parece que quieren matar a la gatita, te diste cuenta, viejón, este cabrón, vamos, vamos a ver, mire este cabrón hermano, vamos por acá rápidamente, a ver, a ver, a ver, a ver, este está bajando demasiado, será por las balas de plata, no lo sé, uy, concha de tu, ah, su diablo, muere, mira, muere, 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 maldita seas tío, que asco ese men, ese men, uy, ese men tiene como que, mucho daño, no, a ver, vamos por acá, a ver, muere, 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 desgraciado total, muere, mierda, muere, muere, ah, desgraciados, recargo, recargo, malditos, muere, 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 mierda, muere, con uno me doy abasto, monta, muere, 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 desgraciado, a ver, a ver, hay que joder un poco, mierda, mire ese cabro, malhackers, si, 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 ese bebon de Oberaz es hackerito, conquista ese, vayan, 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 ese cabro de Oberaz es hackerito, webon, muere, muere, eso, ese verace, ese verace, me parece que es hacker, webon, ese verace, me parece que es hacker, webon, ese verace, me parece que es hacker, webon, mátate por la pared, si, webon, está cagado, ese verace es hackerito, ya ves, te das cuenta hermano, ese hackerito la cagada causa, no hay que decirle nada, mira, 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 jeje, jeje, ves, si, webon, uy, como es posible, webon, que quilea así, un hackerito es ese cabrón, we, go, 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 amiguitos, bien, bien, ahí está, muere, 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 que duro ese webon, corre, 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 vamos a darles, el dash estaría acá, vamos a darles, el dash estaría acá, ah suyo, que carajo tío, mas duro man, muere, me voy, me voy, versace hack, no le digas a que ya fue ya, ese cabrón está usando hacker, pero no le digas nada ya, no es balas de plata, webon, no es balas de plata, webon, no me mata, webon, ese cagón es hacker, webon, bueno, mira, se cree, puro conchesu, va, te das cuenta, ah, vamos, ala, 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 ahora se me mataron con el, fantástico vampire, saururix, ese versace, cabrón tío, ala mierda, me mataron hermano, creo que no va a volar a todos ese versace, hackear el reconche, tu gaun, recargo rápidamente hermano, uy, ay miergoles, vamos amiguitos, go, 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 claro, la gatita necesita esquiliar a los putitos estos, vamos, a ver, a ver, ya bueno, me bajé a este man, me dio headshot, vamos, muero, 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 ya basta tío, recargo, por si acaso, por si acaso, por si acaso, y voy, muere, muere, muere cagada, tuve que darle con todo el dash huevo, si no, no lo matamos, a ver, a ver, ahora auto win o no, ahora auto win, no, mira a ese cabro tío, pareciera que no se congelar, que basura de hacker, espero que les haya agradado el videito hermano, y conmigo es el siguiente contenido, dejen su buen me gusta, suscríbanse, claro, saludare a todos los amigos virtuales, quienes son miembros del canal, saludos para Tomas FHS, miembro bronce, saludos para Rodríguez Vázquez, miembro Zafiro, saludos para Dan Guerbeo, miembro Plata, saludos para Profe Jorge Reyes, miembro Zafiro, saludo para Wolf, miembro Oro, saludo para Cosita Rica, miembro Oro, saludo para Estefano Vilga, miembro Oro, saludo para Elías Moises, miembro Zafiro, saludos para Jon Cory, miembro Zafiro, saludo para Kurt Gamer, miembro Zafiro, saludos para Isak Desen, miembro Zafiro, saludos para Christopher Orlando Medina, miembro Zafiro, saludos para Josué Walholft, miembro Zafiro, saludos para Jan Fahk, miembro Zafiro, Saludo para Aljelo Nuagro Habelo, miembro Plata, saludo para Mijaed Esteve, miembro Oro, saludo para Luis García, miembro Oro, săylo Totan, Miembro Oro, saludos a Aico Miembro Oro, saludos a Hobito Pac Miembro Oro, saludos a Nexus Miembro Oro, saludos a Joaquín Cáceres Miembro Oro, saludos a Grincha Miembro Oro Saludos para Diay Tulobito Fiupiu Miembro Oro, saludos a Sebastián Rojas Campos Miembro Oro, saludos a Coronado Ramírez Miembro Oro, saludos a Hansa Jami Ruiz Miembro Zafiro Saludos para Pedro Velásquez Fiesa Miembro Oro, saludos a Zeta Real Miembro Oro, saludos a José Carter Miembro Oro, saludos aSparen Samuel Sarmiento Saludos para Kaito BR, miembro Zafiro, saludo para Jovia Lubia Olaya, miembro Zafiro, saludo para Dragon NK, miembro Zafiro, saludos para Junio Castillo Hilar, miembro Bronzi, saludos para El Güey, Ronald Auki, miembro Oro. Todos ellos son unos cracks y que no digan lo contrario. Si deseas ser saludado todos los días masivamente hasta que yo vuelva a actualizar esta lista, solo únete. Si no lo puedes hacer, instarte a la aplicación de Quake fijado ahí en los comentarios con el código que ahí está. Otra forma, pues donar desde 2, 5, 10 hasta 50 soles de agradecimiento al vídeo con ese botón de gracias. Otra forma es con los Cubers de Yappi Plink que están acá arriba de los costados. Nuevamente quiero agradecer al buen Ángel Z por los 16 miembros regalados a algunos suscriptores que están en la lista. Y el motivo para que lo haga hermano fue este audio que le encanta. Así es. ¡Ah, sí! Claro. Conmigo es hasta los comentarios del vídeo de eventos diarios. Saludaré a todos los amigos virtuales quienes comentaron el anterior vídeo. 93 likes conmigo y vamos saludando al Jeremy, Jonathan, Spartaco y Jorge, Hewet, Bro, Yoli, Sayiko, Andy, Darks, Danfer, Baino, Shadow, Ander, Grinch, Irumado, Godigo y Aldo. Si desean hacer saludos, solo comente. Active la campanita porque YouTube no notifica. Suscríbanse. Tengo la opción de gracias de 2 soles, 5, 10 hasta 50 soles de donación y agradecimiento al vídeo. Conmigo es hasta el siguiente contenido. Que tengas un bonito día, tarde o noche, a la hora que, como siempre, tú deseas apreciarme. ¡Suscríbete al canal!